Mi nombre es Daniel Sánchez Bernal, abogado de Sevilla. Como habéis podido comprobar, hoy se publica en Confilegal una amplia entrevista sobre cómo afecta la lentitud de la justicia, sobre todo a vosotros, a los ciudadanos en general, a los justiciables que os veis abogados a suplicar auxilio a los órganos policiales. ¿Por qué a nosotros se nos exige que cumplamos rigurosamente, de forma estrupulosa, con los plazos procesales? En muchas ocasiones se nos concede un plazo de una audiencia o plazos interativos, como por ejemplo tres o cinco días para interponer los correspondientes recursos cuando las resoluciones no son del todo satisfactorias. Pero sin embargo, a la hora de que resuelva el órgano judicial competente, o en su caso el letrado de la justicia, en muchas ocasiones las leyes procesales no contemplan ningún plazo máximo. ¿Por qué no se puede hacer como sucede en la jurisdicción penal? Que se establece un plazo máximo de instrucción, cuyo incumplimiento acarré consecuencias. ¿Por qué eso no se traslada al resto de jurisdicciones? Ya sea jurisdicción social, jurisdicción civil, mercantil. ¿Por qué siempre se nos exige a nosotros que cumplamos escrupulosamente con los plazos procesales? Hay que reformar la legislación procesal. Tenemos que darle un vuelco, un giro, para que también exijamos que ellos, los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, también tengan un plazo máximo que cumplan con esos plazos que establezcan las leyes y que se establezcan consecuencias. Gracias.